Un cinturón rojo de 2.245 vecinos, el país. Los estudiantes de Sociología pueden a partir de ahora ampliar su ámbito de estudio a dos municipios, uno de carácter montañoso y otro asentado en una vega. Navarra Redonda, 150 habitantes y Fuentidueña del Tajo, 2095, ambos a casi una hora de la capital, son los dos únicos pueblos de la Comunidad de Madrid, de un total de 179, en los que el PSOE ha logrado ser la fuerza más votada en las elecciones generales que se celebraron ayer. El candidato Rubalcaba recibió en este lugar 499 votos, el 41,86%, por 450 del PP, 37,75%, y 148 de IU, 12%. Una mera anécdota en una región donde el candidato Mariano Rajoy se llevó la victoria en 177 plazas. Nada raro en una comunidad donde el 91% de los ciudadanos tiene un alcalde salido de la calle de Génova. En Fuentidueña gobierna IU, que iguala a los socialistas con cinco concejales, porque el edil del PP le dio el apoyo a este partido. Navarredonda y San Mamés, un ayuntamiento formado por dos núcleos de población, es el otro municipio donde los socialistas han sido la fuerza más votada.